a los que saben. Déjeme enlazarme en estos momentos con dos amigos que le van a entrar a la mesa de diálogo desde el Estado de México. Una de ellas es Yamel Esquivel García, periodista independiente, a quien abrazo a la distancia. ¿Cómo estás, Yamel? Muy buenos días todavía. Hola, Vicente. Saludos a todo el foro y a los seguidores. Pues ya aquí listos para discutir qué va a pasar con el PRI en el Estado de México. Lo único que vemos es que están nerviosos. Están muy nerviosos. Claro que están nerviosos, mi querida Yamel. Déjame saludar también a Paco Cruz, al maestro Francisco Paco Cruz, periodista independiente. Nada más te voy a pedir un favor, mi querida Yamel, a ver si centramos un poco la toma. Ándale un poquito más, un poquito más, un poquito más. Yo haciéndola de productor en vivo y en directo. Productor, bueno, el productor se quedó dormido. Mi querido Paco, te saludo con mucho gusto. Autor de García Luna, El Señor de la Muerte. Libro todavía importante para entender al personaje que usted debe buscar. ¿Cómo estás, Paco? Buenos días. Vicente, buenos días. Yamel, buenos días. Qué bueno que están aquí. No, de referencia por unos días, por unos meses todavía más, Vicente. Por lo menos de aquí a septiembre seguramente cambiarán las cosas cuando llegue el día de la condena, pero igual va a seguir siendo un libro de referencia. Ya veremos qué hacemos cuando cuando llegue el momento, pero de aquí a septiembre es un libro obligado y este y muchas gracias. Y sí, mira, dice Yamel, están nerviosos. Yo digo que más que nerviosos. Estaba platicando ayer con dos líderes periodistas del Estado de México, viejos líderes, y están tratando de pelearse los despojos. Annalily Herrera, Ansaldo y este y la candidata perdedora que lo va a ser Alejandra del Moral Vela, que lo va a sostener porque tiene la ayuda de Alfredo del Mazo, pero están nerviosos. Están tratando de moverse y están tratando de quitarle las riendas al gobernar, al grupo Atlacomulco. No es Alfredo del Mazo, Masa, pero andan nerviosos, Vicente. Voy a intentar que mi